Besearé sin arrebato, yo voy a imponer la ley Besearé sin arrebato, yo voy a imponer la ley Para coronarme rey, de nuevo en el violinato Para coronarme rey, de nuevo en el violinato De nuevo en el violinato, aquí me estoy presentando Miren como gana Armando, que es un beseador innato Miren como gana Armando, que es un beseador innato Que es un beseador innato, hoy yo te voy a decir Que es un beseador innato, hoy yo te voy a decir Dice Mario Borquer Ruiz, Armando y Telefarato Dice Mario Borquer 3, Armando y Telefarato Armando y Telefarato, Armando y Telefarato Eso es lo que piensa él, Armando y Telefarato Eso es lo que piensa él, pero él se vino a perder Conmigo en el violinato, pero él se vino a perder Conmigo en el violinato Conmigo en el violinato, hoy mi mente se emociona Y mi talento es innato, hoy me llevo la corona Y mi talento es innato, hoy me llevo la corona Hoy me llevo la corona, hoy me llevo la corona De una manera elegante Y es verseando en esta zona Aunque estoy de visitante Y es verseando en esta zona Aunque estoy de visitante Aunque estoy de visitante Yo siempre canto bonito Aunque estoy de visitante Yo siempre canto bonito Y lo más interesante Hoy te gano en los tronquitos Hoy te gano en los tronquitos Hoy te gano en los tronquitos Yo te digo la verdad Y no me puedes derrotar Yo aquí soy el favorito Y no me puedes derrotar Yo aquí soy el favorito Armando Blanca Desapar con Mario Borgo Ruiz XVI